Hola a todos chicos, soy Nefarius Bienvenidos a un nuevo vídeo De la Nefita Dinopote Hoy Vamos a desbloquear El Inigualable Espera, 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 espera Que esto tiene que ser más épico Primero todo El Indominus Rex Y para ello compañeros Investigación Tiene que salir aquí Investigación genética Proyectos Híbridos Genoma de Indominus Rex Oh mamá, oh mamá, 3 millones Genoma de Tiranosaurus Rex al 100% Y genoma de Velociraptor al 100% Lo tenemos todo listo Para sacar a Esta maldita bestia 3 minutos Compañeros Hoy No solo vamos a pelear Con el nuevo dinosaurio Indominus Rex Hoy Puede ser que sea el día En el que mamadísimo Por fin Pierde El puesto De mejor dinosaurio De la Nefita Dino Battle Prepararos todos Preparad palovitas Preparad algo para beber Sentaros cómodamente Chavales Porque hoy Es el día En el que el rey Puede caer Por El Indominus Rex Así que Vamos a ello Chavales Nuevo genoma Indominus Rex Vamos a la isla Y vamos a enfrentarlo A mamadísimo Bienvenidos A isla nublar Vamos a por fin Crear el gen Y vamos a ver Yo creo que lo primero Que vamos a hacer Hombre por supuesto Como no presentaros Al inigualable Al maravilloso Mamadísimo La leyenda El dino Que ha podido Con todas las soledas De dinosaurios El único El inigualable Compañeros Sinceramente No tengo ni idea De que De que tipo De dinosaurio es No se si ataca No se si No tengo ni idea Vale Osea no Controla absolutamente Nada Del Del indominus Rex No voy a engañar Pero Espero Que se pegue Con mamadísimo Y que sobreviva Al mejor Bueno se lo está comiendo Al mamadísimo Te voy a quitar Con todo tu permiso Mamadísimo Aquí hay alguno de los Que solté el otro día De los raptors Que están pegándose por ahí Pero No me importa No me interesa Lo que si que me interesa De verdad Es Es Dos millones y medio Y lo puedo Nivel Trescientos Diecinueve Chaval De puntuación Un mamá Un mamá Esto Esto No 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 le quiero poner Nada No le quiero poner Le quiero poner Una Otro tipo de Patrón árido Gen Voy a sacar varios Vale Vamos a sacar Primero uno Con el gen normal Tal cual Incubar Vale Vamos a incubar otro Con el gen mejorado De Vamos a poner un patrón árido Y este lo vamos a chetar ¿Vale? Este va a ser el megacheto Este va a ser con todo Buah Cinco millones ¿Cuánto puede llegar a valer un dinosaurio? Seis millones Seiscientos Diez millones Chaval Diez millones Hermano Diez millones Hermano Diez fucking millones Como sabéis cambié lo que me dijisteis la última vez Que era lo de Mira ya se lo ha cargado Que era lo de Lo de quitar O sea ahora 100% que sale O sea este dominus rex Tendría un menos 35% de viabilidad Porque que salga tan chetado es imposible ¿Vale? Pero lo hemos mejorado Para que Para que eso pueda ser así Para que me lo salga Me lo saque 100% Luego vamos a modificar otro Que le vamos a modificar solo el ataque ¿Vale? Vamos a cambiarle el patrón Va a ser patrón sabana Y le vamos a cambiar Le vamos a quitar La resiliencia se la vamos a quitar Vamos a poner la básica De defensa Le vamos a subir mucho defensa Mira vamos a hacer eso Vamos a subirle mucho la defensa ¿Vale? Y le vamos a quitar el ataque ¿Vale? Bueno defensa vamos a dejar solo al máximo Y ataque se lo vamos a quitar Ataque al mínimo Ataque al mínimo Ataque al mínimo Y esto si se lo vamos a dejar así Vale Vamos a incubar este por aquí 5 millones Y el último que vamos a sacar Va a ser al contrario Va a ser con A ver A ver A ver Como lo vamos a hacer Vamos a ponerle este ¿Vale? Tenemos todos los patrones Vamos a verlos todos hoy Vamos a poner la resiliencia Full Defensa al mínimo Pero ataque al máximo Vale Ataque al máximo Ataque al máximo Y ataque al máximo 9 millonacos 9 fucking millones Está dando Buah Vamos a esperar a que esto acabe Y compañeros Hoy Yo creo Que van a destronar a la mamadísimo Yo creo que Si hay un rex Si hay un dinosaurio Que pueda acabar con él Es el Indominus Rex Estoy nervioso Estoy muy nervioso Señoras Señores Niños Niñas Animales domésticos Y todo tipo de personas Que vean este vídeo Os presento Capaz De alcanzar Los 50 kilómetros por hora De la película Jurassic World Os presento El Indominus Rex El Indominus Rex Dios Como mola Dios Como mola Chaval No te creo Tío Dios Es como el de la peli Mola muchísimo Mola muchísimo Mola muchísimo No, 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 no Que se revientan ya Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Dios, 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 Dios Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Ojo Ojo, eh Ojo, eh Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Compañeros El Indominus Rex El experimento número uno Acaba de ver a Mamadísimo Mamadísimo acaba de ver al Indominus Rex Solo puede quedar uno Sabéis que estas dos especies de dinosaurios Son muy, muy, muy territoriales Y jamás permitirían que uno Entre en el terreno del otro Mamadísimo Contra el mismísimo Indominus Rex Que comience la batalla Dios, 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 Dios Oh, primer golpe de Mamadísimo Parece que le ha pegado un golpe al Indominus Rex El cual no esperaba ese golpe Recordamos que Mamadísimo Es un Tiranosaurus Rex Mejorado al 100% Es el maldísimo mejor Tiranosaurus Rex Del mundo Contra el Indominus Rex Un genoma modificado Por el doctor Henry Wu Ostras, chavales Ostras, chavales El golpe que le acaba de... Vamos, Mamadísimo Vamos, Mamadísimo Vamos Vamos Tú puedes, Mamadísimo El Indominus Rex Se preparaba para hacer un ataque Es mucho más rápido Es mucho más rápido Que nuestro Tiranosaurus Rex Vamos Vamos, Mamadísimo No sé si Mamadísimo va a aguantar otro golpe Chavales No sé si Mamadísimo va a aguantar otro golpe Ojo, ojo Ojo, ojo Vamos, Mamadísimo Vamos No te creo No te creo Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Y la victoria Es Para Mamadísimo Vamos No te creo, chaval Que se ha cargado a un Indominus Rex, tío No te estoy creyendo, tío No te estoy creyendo Se ha cargado al Indominus Rex Es el solo, tío No puede ser, chaval No puede ser ¿Y cómo se ha quedado de vida? No le ha quitado ni la mitad de la vida, hermano No le ha quitado ni la mitad de la vida, chavales Primera ronda Primera ronda Mamadísimo Sigue siendo La leyenda de la Nefa Dino Battle Increíble Increíble Vale, compañeros Vamos a soltar al segundo Indominus Rex Va a ser el experimento número 2 Y no sé si soltar al full ataque No, este es el full defensa O al full ataque Que es este de aquí Voy a soltar al full defensa, yo creo, primero Vamos allá, chavales Mamadísimo está casi recuperado al 100% Así que no creo que tenga mucho problema Vamos a sacar Indominus Rex Con una mejora Uh, qué chulo este Este genoma de piel, chaval Increíble Ostras, qué guapo, chaval A ver cómo grita Uh, mamá Este está guapísimo, ¿eh? Este está muy guapo, ¿eh? Vale, perfecto Pues Vais directo, yo creo Mamadísimo, hermano Yo creo que es un buen momento para despertarse, compañero Siempre que salen tienen sed Por lo cual, eso Vamos a dejarlo ahí Vamos a poner modo captura Que comience La segunda batalla Por el trofeo de la nefita Dino Cup Mamadísimo La maldita leyenda de este Nuestro parque Contra El experimento número 2 Un Indominus Rex Mejorado En defensa Que comience La batalla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quién va a asistar el primer golpe? Chavales Yo creo que el Indominus Es más rápido que él Recordad que este Indominus Está bastante mejorado, ¿eh? Esto ya es serius O sea Aquí puede ser que Mamadísimo salga mal parado Chavales Primer golpe de Mamadísimo El cual impacta en el Indominus Rex El cual parece que le devuelve el golpe No tenemos rastro de sangre Los dos estarán más del 75% de la vida Vamos Mamadísimo Tiene sangre en la cabeza Ah, el Indominus también Vamos, mamadísimo Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora, ahora Aprovecha, aprovecha Vamos, vamos Vamos Está luchando por el terreno Recordad que estos dos dinosaurios Jamás Jamás de la vida Competirían juntos Vivirían juntos Pero sí se matarían entre ellos Uh, uh El Indominus Rex Has estado un golpe Madre mía Este, chavales Creo que aquí Acabará nuestro Mamadísimo, ¿eh? Vamos, mamadísimo Todos Quiero a todos abajo En la descripción del vídeo Animando a Mamadísimo Parad el vídeo Y animad a Mamadísimo Podéis todos abajo Mamadísimo Estamos contigo, hermano Vamos, vamos Pequeño, vamos Vamos Buen golpe Muy buen golpe Muy buen golpe Mamadísimo Vamos, vamos Lo tienes que rematar Tienes que rematarlo El otro está muy hecho polvo Vamos Vamos Vamos, pequeño Vamos, pequeño Vamos, pequeño ¡Se va! ¡Se va el Indominus! ¡Se va el Indominus! No me lo creo Ha decidido abandonar el combate El Indominus Rex Ha decidido abandonar el combate El Indominus Rex Va a hacer una captura Que mira cómo mola Ha decidido abandonar el combate El Indominus Rex No te creo Necesito agua Necesito agua Para mi garganta No te creo que ha abandonado, tío Ha abandonado Iba a ponerse a comer No, 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 no ¡No! Ojo Ojo, está en los dos Ahí, ahí, eh 46% de vida Mamadísimo Y 36% El Indominus, eh Está regenerando vida Porque le ha dado tiempo A pegar un par de bocados No te estoy creyendo, hermano No te estoy creyendo, tío Que ha abandonado el El No te creo, eh El Indominus Rex Ha Me ha fallado, eh Cuidado Ojo Cuidado, eh Vale, compañeros Han recuperado los dos Un poquito de fuerzas Pero parece que Que, que Parece que ya Ya tocará otra vez Volver ¡Bú! Buen Muy buen golpe Mamadísimo O sea Han vuelto los dos Para atrás El Indominus Recordamos que ha comido Un poquito de carne Le se ha abierto Digo, por si alguno Los dos querían volver a comer Pero Ojo Dos golpes, eh Dos golpes del Indominus, eh Están los dos a un golpe, eh Chavales Están los dos a un fucking golpe, eh El que asiste a este golpe Ha ganado El que asiste a este golpe Ha ganado Vamos Mamadísimo Vamos Vamos Mamadísimo Vamos Vamos Lo ha conseguido No 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 te estoy creyendo Sí, sí, sí Lo tiene Lo tiene Vamos Mamadísimo Vamos Vamos No te creo, tío No te creo que se esté cargando Al Indominus Rex, hermano No te puedo creer Que se ha cargado a dos ya A dos ¿A cuánta vida se ha quedado? A 36% Y el Rex Y este Rex No había comido Tío Mamadísimo Eres la leyenda, hermano Eres una fucking leyenda Es el Rex más tocho El dinosaurio más tocho Que hay en este maldito juego Vamos a sacar ahora el de ataque ¿Vale? Y si consigue caer con el de ataque, compañeros Sacaremos a la bestia Que yo creo que sí que la bestia Va a ser complicado Veamos Vale, compañeros Listos para soltar el Indominus Rex Mejorado en ataque Tiene mucho ataque Pero tiene muy poca defensa Creo que va a ser un problema bastante grande para Mamadísimo, chavales Creo que va a ser un problema bastante importante Dios, qué guapo está este camuflaje para Mamadísimo Creo que va a ser un problema bastante He leído Que el grito del Indominus Rex puede llegar hasta 160 Decibelios Que es una fucking locura Por cierto, sí que hay un Rex Hay un Rex Hay un Raptor por ahí, tío No me he dado cuenta ¿Se lo va a comer directamente? O va a ir a atacar directamente al Rex Está al 100% Mamadísimo Así que perfecto Pues bueno, compañeros Parece que ya se han encontrado Tenemos a Mamadísimo La actual leyenda de la Dino Nefita Dino Battle Tenemos contra el Indominus Rex Mejorado en ataque Recordad que este Rex Digo, este Indominus Va a hacer mucho daño a Mamadísimo Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque creo que este Indominus Es el que puede acabar con nuestra leyenda, chavales Creo que este Indominus Puede ser el final El que consiga acabar con nuestro Mamadísimo Mamadísimo Contamos contigo Dale, buen golpe Buenísimo golpe, Mamadísimo Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado que este Indominus Rex Le va a pegar un bocado Que no vamos a quedar dos, chavales Creo que un golpe del Indominus Rex Mejorado en ataque Es como dos mordiscos del El Rex Toma captura Toma captura Ese loco me las pongo de foto de pata Y queda guapísimo Ojo Ojo que el Rex abandona Ojo, eh Ojo que el Rex decide Compañeros Llega la batalla final Una de nuestras dos leyendas Hoy va a caer Ojo Madre mía Que bocado ha pegado Esto no va bien, eh Esto no va bien, chavales Vamos Buena, buena Mamadísimo Vamos Se me cae la cámara De la emoción Vamos Mamadísimo Vamos Vamos, hermano Vamos Vamos Mamadísimo Dios, nunca había visto Mamadísimo Sangrando tanto, eh Nunca había visto Mamadísimo Tan jodido, eh Compañeros Nunca había visto A mamadísimo Tan Cascado Chicos Todos abajo Quiero a todos Apoyando a mamadísimo Vamos Vamos Pequeño Vamos Pequeño Se va Compañeros Han vuelto Otra vez Mamadísimo Está muy cascado Todo Vamos 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 Acaba con él Un golpe más Un golpe más Oh, mamadísimo Vamos Mamadísimo Vamos Vamos El activo ha sido recogido No puede ser Chavales No puede ser Hoy No ha muerto Un simple dinosaurio Hoy ha muerto La leyenda De la nefita Dinobattle Quiero a todos Abajo En el chat Todos Abajo En la caja De comentarios Poniendo una F Por el mejor Dinosaurio Que hemos tenido Jamás Mamadísimo Allí donde la vida Hayas decidido Que tienes que estar Que recordaremos Como el mejor Dinosaurio De la nefita Dinobattle No, tío No te creo No te creo Hermano Mamadísimo Te hace una captura Mamadísimo No No te creo Tío No te creo Tío No te puedo creer Tío No te creo Tío Buah Vaya palo Me acabo de llevar Vaya pedazo De palo Me acabo de llevar Hermanos Pero sabéis Que os digo Que así Es la nefita Dinobattle Compañeros Con todos ustedes Os presento Al Indominus Rex Perfecto Perfecto 100% De genoma Mejorado 9 millones de dólares Por su creación Me complace Presentaros La batalla decisiva De la nefita Dinobattle Dos Indominus Rex Mejorados Genéticamente Para ser El Único De este parque Que comience La batalla final Dios Que bocado Le ha pegado Hermano Que bocado Le ha pegado No tiene nada Que hacer No tiene Absolutamente Nada que hacer O sea No tiene Nada que hacer Dos golpes Hermano Dos golpes ¡Ya está! Se ha cargado Al Indominus Rex Mejorado En ataque De dos golpes Hemos creado Una bestia Chavales Hemos creado Una fucking bestia Hermano Se me acaba de ir Muchísimo la cabeza Pero acabo de crear Otro Indominus Rex Perfecto Y Dos Tiranosaurus Rex Perfectos 100% De genoma 100% Compañeros Ahora mismo Este Tiranosaurus Rex Es 100% Mejorado Incluso Más mejorado Que nuestro mamadísimo Va a ser un combate Dos contra dos Que comience Ahora sí El último combate De la nefita Dino Battle Compañeros Bienvenidos Ahora sí Al último momento La última pelea De la nefita World Tiro World Cup Creo que se llama Me acuerdo Como le he puesto Lo he puesto Ahora sí que sí Vamos a soltar A los Tiranosaurus Rex Primer Tiranosaurus Rex Mejora del 100% Con un camuflaje Creo Que árido Si no me equivoco Aquí lo tenemos Increíble Increíble Vaya pedazo De bicho Hermano Saluda Tiranosaurus Rex Saluda a todos tus fans El del Indominus Mola Pero es que el de Tiranosaurus Rex Es otro rollo Segundo Tiranosaurus Rex Recordad Va a ser un 2 para 2 Pero Los Tiranosaurus Rex Y los Indominus Es muy probable Que se ataquen entre ellos Ahora sí Otro Tiranosaurus Rex Segundo Tiranosaurus Rex Loco Si ya se están reventando Si ya se están reventando Estos dos Y aún Este es el campeón Este es el Indominus Rex Que hemos sacado antes Vamos a sacar al Indominus rápido Soltamos al Indominus Y vamos a ver el combate Ya, 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 ya Vale Modo captura Rápido, 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 rápido Vale Compañeros Tenemos al primer Indominus Rex A nuestro campeón Contra el primer Tiranosaurus Rex Parece que va ganando el campeón Parece que van uno a uno En los golpes Pero recordad que este Indominus Tiene muchísimo más daño Que el Tiranosaurus Rex No creo que sea ningún tipo De problema para él No debería ser ningún problema No se ve cómo va a acabar El otro Indominus Rex Parece que ya ha visto A su verdadera Buah Se lo come, chaval Se lo come Mirad el sangrado Mirad el sangrado del Rex Lo va a dejar Lo va a dejar Se pira Se pira Se pira Primer Tiranosaurus Rex Fuera El Indominus Ha encontrado A su otro rival Parece que va a empezar Ya directamente Con el ataque El Rex parece que Ahí está Tenemos el segundo combate Tenemos al Indominus Rex Número 2 Especimen Super mega ultra mamadísimo Número 2 Contra el Tiranosaurus Rex Sacado también Ahora mismo Número 2 Perfectos Los dos al 100% Pero sinceramente Creo que no tienen nada Que hacer los Rexes Contra los Indominus ¿Quién será mejor, chavales? ¿Quién será mejor? Dejádmelo abajo En los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? ¿El Tiranosaurus Rex O el Indominus Rex? Un muy buen golpe Un muy buen golpe Estos dos están por aquí Aún pensándoselo Y estos Estos Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Que el Tiranosaurus Rex Está muy cascado, chavales El Tiranosaurus Rex Está muy cascado No sé lo que va a pasar aquí La verdad No sé lo que va a pasar Se va el otro Tiranosaurus Rex Abandona Abandona el combate Están los dos Indominus Rex Casi al 100% De su vida Y luego tenemos Al Tiranosaurus Rex Que está Bastante 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 Castigado Por el Indominus Y volver al combate Parece que van a volver A enfrentarse entre ellos Uh, oh Dios mío Dos contra uno Creo que no se pueden hacer Dos contra uno, eh No me lo creo El campeón ha encontrado Una nueva víctima No te creo Un Tiranosaurus Rex Se va a dormir Va a intentar recuperar Algo de vida Mientras pueda Pero, eh Compañeros Campeón Y el Especimen Número 2 Están a la caza Del Tiranosaurus Rex También os digo Que puede ser Que se peleen entre ellos, eh Ninguno Absolutamente ninguno De estos dinosaurios Aguanta estar Encerrado con alguien Por lo que No sé Cómo va a salir de esto Están muy cerca Los dos Indominus Chavales Esto no es bueno Esto no es para nada bueno Están los dos Indominus Muy cerca El Tiranosaurus Rex Se ha despertado El otro está viniendo Por detrás Según tengo entendido Los Tiranosaurus Los Indominus Rex Se juntan Y no suelen pelear Contra ellos Cuando Tienen otros objetivos Antes Vaya Se va Van a pelear ¿Qué van a hacer? Sí Tenemos a Este es campeón ¿Es campeón el de arriba? Eh No, no, no Es campeón No es campeón Campeón está abajo, eh Campeón está abajo, chavales Vamos a cambiar esto Tenemos al Tiranosaurus Rex Mejorado al 100% Contra el Indominus Rex Campeón que está abajo Que parece que se va a enfrentar también Vamos a ver un doble combate A la vez Un combate simultáneo El primer golpe que ha impactado Campeón ataca A su Tiranosaurus Rex Parece que no va a tener Ningún tipo de problema Ojo, ojo Se le ha devuelto, eh El Tiranosaurus Rex Le ha pegado un muy buen mordisco A nuestro Indominus Rex Campeón El cual consiguió acabar Con nuestro querido mamadísimo Otro golpe por aquí Me parece que están los dos Tiranosaurus Rex Bastante fastidiados de vida Vamos a caber un poco a la cámara Vamos a ver este punto Un lobo Mira este plano, chaval Mira qué pedazo de captura, chavales Mirad ¡Oh! No me lo creo No me lo creo Campeón parece que va a acabar Con su trasestación ¡Dios! No te creo ¿Va a acabar? ¡Dios! Campeón acaba con Un Tiranosaurus Rex Al 100% ¡Vamos, máquina! No te creo, chaval Se lo ha cargado como si nada Se lo ha cargado como si nada Compañero Se lo ha cargado como si nada ¿Cuánta vida tiene campeón? 48% de la vida No Le ha quitado justo la mitad de la vida Hermanos Se va a liar aquí Que flipas Voy a aprovechar Voy a quitar todas La naturaleza Porque aquí se va a liar Y quiero verlo perfectamente Quiero ver qué está pasando ahí Qué va a pasar ahí El otro Indominus Rex Si es listo Puede acabar con la vida De nuestro campeón Vale, compañeros Parece que van a empezar Otro combate Con nuestros dos Tiranosaurus preferidos Este creo que es campeón No lo sé seguro Y no va a salir de modo De campaña De modo para verlo Porque va a perder epicidad Compañeros Tiranosaurus Rex Indominus Rex 100% los dos Un muy buen golpe Del Tiranosaurus Rex Que parece que empieza la batalla Pero podemos ver que Claramente está ya dañado Del anterior combate Un golpe Que parece que ha sido certero Del Indominus Rex El otro Indominus Mientras está comiendo Tespet No sé qué está haciendo Un último golpe Por parte Por cualquiera de las dos partes Podría acabar con la vida De su enemigo Pero parece que el Tiranosaurus Rex Opta por la huida Está la cosa densa Está la cosa densa Como se peguen entre ellos Se va a liar Vale Han vuelto otra vez al combate Tenemos al otro Indominus Rex Aquí descansando Recuperando vida Y parece que van a acabar Por fin Los Tiranosaurus No tienen nada que hacer Los Tiranosaurus Rex Es muy febrero la diferencia Que hay Indominus Rex Contra Tiranosaurus Rex Últimos golpes Preparados 3 2 1 Que comience la batalla Vaya golpes Se lo va a cargar Ya está hecho Si lo tiene hecho ya Lo tiene hecho ya Si se lo ha cargado ya Ya está hecho Si está hecho El Indominus Rex Parece que va a acabar Con su trabajo Parece que le muerde la cabeza Al Tiranosaurus Rex Parece que tenemos Un claro campeón De esta Nefita Dino Battle Y victoria De los Indominus Rex Compañeros Me complace presentaros Al campeón De esta Nefita Dino Battle Una mezcla de genes De Jurassic World Lo mejor del Tiranosaurus Rex Y lo mejor del Velociraptor Con todos vosotros Campeón El campeón Inigualable De la Nefita Dino Battle Así que chicos Si queréis que siga subiendo Más Jurassic World Recordad Dejadme un super like Suscribiros Y nos vemos mañana Adiós